Yo fui salvada en este cuarto y siento como que estoy regresando a casa. Entonces se siente como regresar a casa de nuevo. Voy a leerles una pequeña escritura. Es del profeta Ezequiel y dice, Y les daré un corazón y pondré un nuevo espíritu en ellos. Y tomaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Entonces sabemos que cuando venimos a Jesús, tenemos un nuevo corazón. Un corazón suave y de carne. Mi esposo y yo tenemos una historia sobre el aborto. Y tenemos unas pequeñas piedras que estaban en nuestro corazón. No teníamos completamente un corazón de piedra, pero teníamos parte de nuestro corazón duro. Entonces teníamos un amigo que tenía que tener una cirugía que también tenía piedras. Y yo pienso en lo que hace Jesús es que hace como una cirugía, ¿verdad? Donde hay cosas de vergüenza, de culpa, y tú no tienes una manera de dejar ir esto. Y que tienes vergüenza hasta ponérselo enfrente de Jesús para decirle, ayúdame Jesús con esto. Eso es como una piedra dura. Entonces, yo sé que ustedes no quieren una iglesia dura, de piedra. Y hay muchas personas que han tenido abortos, se describen como cristianas, pero ninguna de ellas, muchas de ellas, el 70% de ellas, ni siquiera lo ponen enfrente de Dios. Entonces, yo no quiero que tenga nadie un corazón de piedra. Por eso es que vamos a empezar con este ministerio. Porque la estadística es tan grande que quizás hay personas aquí sentadas que ya experimentaron eso. Y no es necesariamente que ustedes ya pasaron por eso, sino puede ser la abuela, puede ser el hombre que pasó con la persona. Entonces, tienes que pasar ese dolor. Entonces, nuestro día de sanación es para todos, para todas las personas que han sufrido esa pérdida. Y hay muchas cosas que se vienen con eso, ¿verdad? Muchas personas, muchas cosas que las mujeres experimentan igual que los hombres a través de ese dolor. Y les quiero extender la invitación a todos aquellos que se sienten lastimados y dolidos y que no han podido experimentar el amor y el poder de la sanación del Señor. Que podemos, recordemos que también el gozo en el Señor también es para ustedes que pueden tenerlo también. Que Él tiene restauración completa para ustedes. Entonces, por favor, consideren venir o que vengan con un amigo que necesita. Que solo necesitan escuchar una palabra que les dé fuerza. Y les agradezco a ustedes. Entonces, el Señor le interesa a cada área de nuestras vidas. Démosle el agradecimiento a estas personas por este ministerio que ellos están empezando. Por favor, démosle un aplauso a ellos de nuevo. El Señor tiene respuestas para todos los tipos de dolor que tengamos como seres humanos. También quiero mencionarles que el próximo domingo tenemos el almuerzo oficial para la apertura de la iglesia en San Francisco. Pueden poner en sus horarios. Los viernes tendremos un día de oración donde estaremos orando por esta apertura de la iglesia. Y también entonces, el sábado estaremos dedicando el edificio y el domingo finalmente será el lanzamiento del servicio oficial. Así que si ustedes conocen a alguien que necesite una iglesia como su hogar en la ciudad, invítelos. Oremos ahora, por favor. Señor, te agradecemos por todo lo que está pasando en San Francisco. Mientras ellos están teniendo su último pre-lanzamiento hoy, que tú traigas al Espíritu y la esperanza del Evangelio. Y que en esta parte de la iglesia te pedimos por la pastora Rachel y por su equipo. Y que no solo bendigas el día del lanzamiento, sino en esta temporada que se viene. Nos encontramos todos juntos orando. Amén. Hoy vamos a hablar sobre la tercera parte de este mensaje, que es hecho para esta parte. Y hoy hablaremos hecho para su voz. Cuando Pedro escuchó a Jesús y lo siguió, su vida cambió por completo. Una palabra del Señor y nuestras vidas cambian. Pero Él quiere que tengamos un diálogo continuo con Él. El que creó el mundo y creó todo lo que tenemos tangiblemente y todo, todo quiere tener una relación contigo. Entonces, hablaremos de este mensaje. Vamos a hablar sobre lo que hablamos antes. En la parte 1, hablamos cómo estamos hechos para su presencia. Vimos en Hechos 4.13, como dijeron, entonces comenzaron a comprender el efecto que Jesús tenía en ellos simplemente, pasando tiempo con Él. Pasar tiempo con Él nos afecta como a ellos. En la parte 2, vimos la entrada de la iglesia en Génesis 28, la primera mención de la casa de Dios. Podemos mirar la vida de Jacob y vernos a nosotros mismos en su viaje y su historia. Vimos un panorama de las características sobrenaturales de la casa de Dios, de la casa de Dios, que está a veces en un edificio. En Génesis 28.16 nos dice, entonces despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente, Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, dijo, qué temible es este lugar. Esto no es sino la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Una iglesia, de entrada, está formada por creyentes que, de entrada, con una postura de una sola cosa que prioriza la presencia de Dios. Entonces, muchas de las características de la casa del Señor es que la casa de Dios está también creada en nuestros días. De nuevo, en Génesis 28 nos dice, entonces despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, qué temible es este lugar. Esto no es sino la casa de Dios, esta es la puerta del cielo. Una iglesia, de entrada, está formada por creyentes que, con una postura de, solo, que solo prioriza la presencia de Dios. Los creyentes, de entrada, tienen un encuentro y se convierten en un encuentro para que otros puedan tener encuentros. Ahora, también vamos a saltar sobre la parte 3, que estamos hechos para su voz. Entonces, vayamos a Génesis 28. Ahora, Jacob salió de Beersheba y fue hacia Arán, así que llegó a cierto lugar y se quedó ahí toda la noche, porque el sol se había puesto. Y tomó una de las piedras que aquel lugar, y se la puso de cabecera, y se acostó en aquel lugar a dormir. Entonces soñó, y he aquí, una escalera estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y allí los ángeles de Dios subían y descendían sobre él. Y he aquí, el Señor se paró sobre él y dijo, yo soy el Señor, Dios de Abram, tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Esto es asombroso, porque Jacob no estaba planeando encontrarse con él, sino Dios planeó encontrarse con él. Dios estaba planeando encontrarse con él. Esta fue una cita divina. Pero el Señor no está solo en el destino, está en el viaje y en los encuentros que tener con él en el camino son los que nos preparan para lo que Dios tiene reservado en él. Entonces, a veces, tú piensas que solo vas a la iglesia porque tu familia te invitó, y no estabas planeando encontrarte con Dios, y tu familia estaba llevándote ahí porque esperaba que vieras a Dios. Y Dios quiere tener una relación contigo. Y eso es para todos los que están viendo también a través del Internet. Dios está en todos lados. Hoy vamos a seguir hablando de esto. Esto es lo que me gustaría concentrarme hoy. Fuiste hecho para su voz. Este fin de semana, nuestra iglesia organizó una conferencia de jóvenes llamada Arrows, y su tema fue hablar. Fue hablar. Nuestro equipo hizo un gran trabajo trabajando con otros líderes en Marín para organizar este evento. El punto número uno de los que hablaron es, la iglesia de entrada es un lugar de su voz. Hoy vamos a tratar de desarrollar este tema con cosas prácticas para ustedes. Porque a veces se escucha muy loco cuando tú le dices a alguien, el Señor me dijo, y a veces es un poco, pues, fuera de lo normal. Entonces, para las personas que estamos aquí, pues, es algo natural. Pero cuando alguien que no conoce al Señor y tú le dices eso, pues, a veces es algo raro, ¿verdad? Entonces, quiero que vamos a estar explicando un poco de eso. En Génesis 28, 13, nos dice, y he aquí, el Señor se paró sobre él y dijo, yo soy el Señor, Dios de Abraham. Permítanme. Es diferente. Versículo del Génesis 3, 8, nos dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el jardín al aire del día. Y Adán y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del jardín. Lo que vemos aquí al principio, en el jardín del Edén, fue la interrupción entre la comunicación que sucedió debido al pecado y la desobediencia. Esto es después de que surgieron, que aceptaron el consejo del tentador y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Oyeron la voz del Señor caminando en el jardín al aire del día. Lo reconocieron a Él. Esto era como una rutina regular. En el jardín no era solo el lugar donde vivían, sino el lugar que el Señor platicaba con ellos. Y caminaba con ellos, que caminaba con ellos, que caminaba con ellos, que caminaba con ellos. Era algo que Dios gustaba de hacer. Entonces era algo que ellos experimentaban todos los días. Ahora, después de esto, ya se escondían de Él. En el lugar de sentarse y hablar con Él y platicar con Él de nuevo, ellos, pues, corrieron de Él. Lo que nos muestra es que, en la misma manera que el Espíritu Santo está con nosotros y viene todos los días, con su voz del Señor, ellos estaban escuchando la voz del Señor. Y es lo mismo que nosotros sentimos hoy, donde estamos esperando escuchar la voz del Señor y caminar con su presencia. El Espíritu Santo está con nosotros y viene todos los días con la voz del Señor. Dios quiere tener comunión con nosotros. ¿Nos esconderemos de la presencia del Señor o daremos la bienvenida a la presencia y a la voz del Señor? Entonces, Dios, así como naces con la capacidad de oír y ver, eres nacido de nuevo con la capacidad de oír y ver espiritualmente. Entonces, estás, así como naces con la capacidad de oír y ver, eres nacido de nuevo con la capacidad de oír y ver espiritualmente. Es totalmente normal para un bebé que vea y que escuche y aprender quién es su papá, quién es su mamá y todas esas cosas naturales. Pero cuando tú naces de nuevo, hay una cosa diferente que pasa. Tu espíritu vuelve a vivir y ahora escucha al Señor. En Juan 4.24 dice, Dios es espíritu. Leámoslo de nuevo. Dios es espíritu. Así como nosotros fuimos creados a la semejanza del Señor, entonces también nosotros fuimos creados en espíritu. Porque estamos creados a su semejanza. En 1 Tesalonienses 5.23 nos dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean preservados y represibles para la venida de nuestro Señor. Irreprensibles para la venida del Señor. Quiero explicar un poco más esto. Estamos más conectados de lo que yo voy a decirles en realidad. Pero quiero tratar de decirles. Nuestro cuerpo son los cinco sentidos. Es nuestra vista, oído, gusto, olfato y tacto. Esta es nuestra, como empezamos a interactuar con el mundo a través de nuestros cinco sentidos. Es como nosotros vemos el mundo alrededor de nosotros. Con eso tenemos nuestras almas, que están compuestas de mente, voluntad y emociones. Entonces, pienso, quiero, siento. Entonces, tu espíritu es algo diferente que el alma. Todavía. Mi perro, que es un perro de mi hijo, que amo mucho. Mi perro, mi perro siempre está feliz porque... Yo amo a los perros, pero no creo que tenga un espíritu. Porque mi perro no fue creado a la imagen del Señor. Tu gato, yo sé que amas a tu gato, pero... No, espero que no me odien por eso. Tu caballo. Porque no fueron creados a la imagen del Señor. Son tesoros, son regalos del Señor que están para nosotros. Pero quiero que sepan que Dios los hizo únicos con la habilidad de comunicarse con Él y tener comunión. Y el espíritu es donde está la voz de Dios. Tu espíritu tiene conciencia, tiene comunión. Y tiene la intuición. Digámoslo de nuevo, hay otra parte de ti más allá de que tu cuerpo y alma. Es tu espíritu. Las funciones de vuestro espíritu son la comunión, la conciencia y la intuición. Tu espíritu es donde está la voz de Dios. Pero lo que nos pasa naturalmente es que vivamos a través de nuestros cinco sentidos, pero Dios quiere que vivamos a través del espíritu también. Digan algo conmigo. Yo soy espíritu. Yo soy un espíritu también. Yo soy espíritu. Tengo un alma. Y vivo en un cuerpo. Y vas a tener un cuerpo nuevo en el paraíso. Y como dice la palabra, van a poner un espíritu nuevo en ti cuando aceptas al Señor. Es muy interesante, ¿verdad? Nunca pensamos nosotros en nosotros como seres espirituales. A veces decimos, soy espiritual, pero no soy religioso. Pero es parte cierta porque todos somos espíritu. No, no se espanten. Si eres un espíritu. Y no te espantes. Ok. Creo que expliqué un poco esto. Así como tienes ojos y oídos naturales, tu espíritu tiene ojos y oídos. Tu espíritu puede ver y escuchar. Y cuando nace del espíritu, esas habilidades se restauran. Entonces, como discípulos, aprendemos a reconocer la voz de Dios y ver lo que está haciendo. Es un proceso. Aprendemos a reconocer la voz de Dios. A medida que crecemos en el Señor, muchos de nosotros mezclamos alma y espíritu. Los sentimientos y pensamientos. A veces se identifican como la voz de Dios. A veces sucede. A veces tenemos que ese pensamiento. A veces, como le pasó a Mateo cuando él dijo que él no tenía que ir a la cruz. Verdad, ese era su pensamiento de él. Y Jesús le dijo, Satán, quédate detrás. Entonces, pero escuchen a eso. Jesús dijo que mis, en Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y yo las conozco y me siguen. Quiero que vean lo que voy a decir. Cuando somos como bebés, cuando empezamos a ser, somos recientemente salvados. No es de que no podamos no escuchar a Dios, pero está creciendo tu habilidad de empezar a escuchar al Señor. Mientras tú creces y mientras tú sigues a otras ovejas más maduras, te empiezas a aprender a saber cómo reconocer cuál es la voz del Señor. Y por eso es importante que nos rodeemos de gente que está con más experiencia en el Señor también. Tenemos que tener cuidado, no solo tener nuestros propios deseos y pensamientos y decir, este es el Señor. ¿Está bien? ¿Concuerdo conmigo en eso? Es una responsabilidad sagrada, en realidad. Quiero llevarlos a algunos versos, algo que yo quería, en realidad, llegar. Isaías 54 y 5. El Señor, el Señor Dios me ha dado lengua de sabios. Repitamos. El Señor Dios me ha dado lengua de sabios. Todos digan amén. Es algo que el Señor nos da. Digamos otra vez, una palabra a tiempo para el que está cansado. Me despierta mañana tras mañana. Para que sepa hablar, él despierta mi oído. El Señor Dios ha abierto mi oído y no fui rebelde. Oír como los aprendidos. Tampoco me alejé. Aquí dice aquí, aquí dice que el Señor nos despierta, que nos da la habilidad de hablar, pero que también nos despierta el oído. Recuerdo mi oído. Recuerdo mi corazón para oír la voz de él. Él desperta mi oído. El Señor abrió mis oídos y no me abrió. El versículo dice de nuevo, el 5, el Señor Dios ha abierto mi oído y no fue rebelde. Y esto nos habla a nosotros, también como discípulos. Cuando el Señor nos hable en nuestros oídos, no vamos a correr de él. Vamos a acercarnos a él o a sus pastores y nos van a decir, ayúdame a entender y a obedecer. El oído de los sabios uno que es enseñado, un discípulo. El oído de los sabios y la lengua de los sabios. Los discípulos aprenden a escuchar sus voces y los discípulos expresan esa voz. El que me despierta mañana tras mañana, el Señor quiere conectarse contigo a diario y empieza tu día con el Señor. Él despierta mi oído. Esa es la obra del Espíritu Santo. Así como abres los ojos cuando te despiertas, el Espíritu Santo despierta tus oídos espirituales. ¿Qué usa para despertar tus oídos espirituales? ¿Cómo sucede esto? Él usa su palabra. Oír como discípulo. Oír con la intención de obedecer. De cualquier manera, necesitamos anticipar la voz de Dios y posicionarnos para responder. En ese lugar obtengo la lengua de los eruditos, por lo que sé cómo hablar una palabra en sazón, alcanzado. Cuando el Señor está trabajando, tú vas a poder ver que el Señor hizo algo increíble. Estamos hablando sobre obediencia y... Entonces, los discípulos, podemos ver aquí, que están aprendiendo. Ustedes son los que ya están aprendiendo a escuchar su voz. Son los que van a empezar a darle una expresión a esa voz. De nuevo, esa frase que nos dice, me despierta mañana tras mañana. Y es así como tenemos que empezar el día con sus nuevas misericordias. Porque Él quiere despertarte cada mañana cuando empieza tu día. Y Él despierta tus oídos para que tú puedas oír y hablar como un discípulo. Y te pueda dar una palabra a tiempo a los que están cansados. Quiero mostrarte algo, que los discípulos son los que están con el Señor todo el tiempo. Yo sé que han visto todas esas aplicaciones que te dicen que tienes que darle permiso para ver tu ubicación y otras cosas. Y que quieres saber si lo vas a dejar ver tu ubicación nunca o va a ser temporal o la próxima vez, mientras uso la aplicación o todo el tiempo. Y yo creo que muchos creyentes tienen su corazón, tienen sus ajustes en el corazón donde dice, Sí, mientras estoy ocupando la aplicación, mi corazón está abierto y tienes permiso para hablarle y saber mi locación. Pero cuando cierro la aplicación, ya no estás dispuesto. Entonces, le decimos a veces al Señor, a veces sí, te abro mi corazón y a veces no. Entonces, tenemos que saber que solo tú eres el que puede dar esos permisos. Entonces, tú le puedes dar el permiso a Dios de hacerlo todos los días, porque la palabra dice, toma tu cruz diario. Entonces, todos los días es hoy, mañana va a ser hoy también. Entonces, no te digo, no te digo, cambia los ajustes ahorita, que de hecho sí, cámbialo, pero que también lo hagas mañana y todos los días. Entonces, a veces solo venir a la iglesia es difícil, pero tú escoges venir. Entonces, a veces nosotros podemos decirle a Dios, oh, mientras estoy en la iglesia, tú tienes acceso a mí, pero en la calle ya no. Entonces, tienes que estar consciente de eso. Entonces, no puedes esperar hasta el próximo fin de semana para tener ese acceso con Él, ¿verdad? O que darle ese acceso al Señor. Mañana tras mañana, no domingo tras domingo. Pero creo que ustedes entienden el concepto. Amén. Amén. Dejen que el Señor los rete con estas palabras. No se cierren, no cierren su corazón. Dejen que el Señor los rete con este mensaje. Yo sé que esto es un reto para todos. El discípulo está con el Señor siempre. Y si participa, no está en la Palabra siempre. Voy a decirles algo sobre la Palabra de Dios. Cuando le pedimos al Señor, Señor, quiero escuchar tu voz. Tenemos algo increíble. Tenemos la Biblia. Y Dios habla a través de lo que ya le ha hablado y está escrito. Entonces, si quieres empezarte a acostumbrarte a la Palabra del Señor, empieza por la Biblia. No solo a leerla, sino léela con el corazón abierto a que la Palabra te transforme. Y entonces tú sabes que Dios ya habló esas palabras y tú vas a empezar a sentir eso también. Y usualmente a veces tú estás leyendo y estás sintiendo algo en tu corazón. Y usualmente eso es cuando el Señor te está hablando a ti también. A veces esa palabra vas a escuchar de la manera en que el pastor está hablando, en un mensaje, que tu líder está hablando. Y de alguna manera tú vas a escuchar y quizás vas a conocer a alguien que también está necesitando de esa Palabra que se está haciendo compartir. Cuando pasamos tiempo en la Palabra y nos acostumbramos a eso, lo que empieza a suceder es que empezamos a estar afuera y de repente Dios nos habla. No estamos particularmente en la Biblia, pero estás caminando en la escuela, con tu familia, en medio de cosas locas. Y de repente el Señor te habla en medio de eso, y tú reconoces esa voz, porque es la misma voz que tú escuchaste mientras leías y estás aprendiendo. Porque estás aprendiendo a escuchar como un discípulo. Entonces, en ese lugar, te conviertes en alguien que está siempre dispuesto para la Palabra del Señor. Esto me recuerda a Juan 6, 67, donde dice, Jesús decía a los doce. En el versículo 67, les dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Ellos como discípulos contestaron, ¿a quién, a dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Tú tienes las palabras de la vida eterna. También nosotros ya creemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Señor, el Hijo del Dios viviente. Sabemos que Pedro tuvo sus dificultades en el camino, pero esto es algo muy profundo, en donde les decían, no queremos ir sin ti. Hemos hecho nuestras cosas a nuestra manera, pero ya sabemos que eso no trabaja. Cuando escuchamos tu voz, ellos le decían, Jesús, no vamos a ir a ningún lado, estamos contigo. Y Él les dijo, yo estoy con ustedes hasta el final de los días. Los discípulos no siempre estaban en lo correcto, pero tenían ellos una dirección en su vida. Esos son discípulos. Esos son discípulos. Esos son discípulos. Esos son discípulos. ¿Sabes lo que es realmente divertido es que, cuando se aclima a la voz del Señor, se aclima a la palabra de Dios, se aclima a la palabra de Dios, se aclima a la alegría de compartir con los otros. Pastor Rodríguezó para mí, dar una expresión para la impresión del Espíritu Santo. Debido a que estaban alrededor de su voz como discípulos, reconocieron la voz de Jesús a través del Espíritu, incluso después de que Él ascendió. Cuando nos sumergimos en la palabra como discípulos, aprendemos a reconocer su voz en otros momentos. Aclímate a través de la palabra. El Señor nos habla de diferentes maneras, pero todas comparten el mismo testimonio del Espíritu Santo. El testimonio es el sí, el saber en lo profundo de tu Espíritu que el Señor está comunicándote contigo. El Señor habla por convicción. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y juicio. En Juicio Juan 16.8, esta es una de las formas en que el Señor nos habla a través de la conciencia. Hay algo importante que notar aquí. Mucha gente espera que Dios les diga que no hagan algo, pero también traerá un fuerte sentido de carga, convicción, cuando necesites hacer algo. Decir sí a esa convicción es abrirse en el corazón a su voz. Decir que sí es abrir tu corazón y es ir más allá en la conversación. Decir que no es endurecer tu corazón y hacerte menos sensible a su voz. Es alejarse de la conversación. En el Salmo 95.7.8 nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurecerás tu corazón como en la rebelión, como en el día de la prueba en el destino. Cuando escuches su voz, cuando tengas ese testimonio, no endurezcas tu corazón, descartándolo, excusándolo, justificándolo cuando respondes a un poco. Dios te da más. Dios te da más. Tus oídos oirán una palabra detrás de ti diciendo, este es el camino, andad por él. Siempre que voltees a la derecha o siempre que gires a la izquierda. Casi siempre cuando me tomo el tiempo para escuchar, entonces no estamos hablando con él. Hablando más, pero escucha más, escuchando más. El aislamiento de voz a través de la charla. Las formas en que Dios habla, la mayoría de estos tiempos tienen que ver con la audición o la vista. A veces el Señor puede estar hablándonos o mostrándonos algo de una manera diferente a la que estaba haciéndolo antes. En la Escritura, las Escrituras son la base para el todo oír de Dios. Dios habla a través de lo que ha dicho. Esto es una impresión, es una comunicación palabra por palabra. En Hechos 9 nos decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La vocecita pasible, el susurro de Dios en los Reyes, Reyes 19, 13. Junto con la palabra, rema, es una de las formas más comunes en las que los creyentes escuchan del Señor. A veces se piensa que es nuestra propia conciencia o voz interior la que habla, y en que vienen nuestros propios pensamientos e ideas. En las visiones de Joel, Joel 2, 28, 29 y Hechos 9, 10, 12, las visiones llegan tanto al ojo natural como a los ojos del corazón. Estos últimos son imágenes en la mente, que son el equivalente visual de la voz suave y apacible. Apóyate en Dios, y ellos se enfocan. En los sueños de Joel, podría ser como un trance de hechos. Es donde está en presencia del Señor, y Dios te habla a medida que tu mente comienza a divagar. Puede pensar que en su imaginación, pero el discernimiento muestra que el Señor le está hablando a ti. Señor, te agradecemos por Kyle y Marie por tu trabajo. Por todo lo que están haciendo. Te agradecemos por todo lo que estás poniendo en ellos, en nombre de Jesús. Déjeme darle un punto más. El Señor nos habla de diferentes maneras, pero todas comparten el mismo testimonio del Espíritu Santo. El punto 5 en sus notas, están en las notas, pero no podré llegar hasta ahí. Les animo a que lo lean y que lo estudien. Pero hoy vamos a hablar sobre el número 4. El Señor nos habla de diferentes maneras, pero todas comparten el mismo testimonio del Espíritu Santo. El nuevo llamado al discípulo, permítanos. A veces el Señor se comunica con un sentido de convicción y de la conciencia también. En Juan nos dice, el Señor nos habla a través de convicción. El Espíritu, podemos escuchar a veces que el corazón nos dice, no hagas esto, no hagas. Pero también nos dice, haz esto. Y también te va a hablar y tú vas a saber cuando Él quiere que hagas algo también. Cuando Dios te dice que no hagas algo, te voy a dar un consejo, no lo hagas. Porque entonces tú no vas a poder reconocer las cosas que sí te están diciendo que hagas. Entonces tenemos que tener fe y empezar con lo que Él nos empieza a mostrar poco a poco. Cuando decimos no, es como que corremos de la conversación. Salmos 25, hoy dice, Señor, no, 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 no. Tenemos que ser personas que queremos tener el corazón abierto al Señor. Y cuando escuchamos su voz y tenemos eso, abran su corazón. No lo hagan a un lado. Y cuando responden a Él, cuando respondes a lo poco, Él te da más. Y cuando es tiempo de escuchar, Él abre tus oídos. Entonces empiezas a diferenciar su voz. Ahora los teléfonos tienen esa habilidad de poner en el teléfono donde tú pones para aislar los sonidos de atrás y ya la persona que está del otro lado de la llamada ya no puede escuchar todo el ruido. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Cuando empezamos a creer, a ser, estás, vas a poder aislar la voz del Señor. Entonces tú vas a poder tener esa habilidad de aislar la voz del Señor en medio de muchas situaciones. Cuando se aprende a oír, hay que decirse a tu mente. Quiero que sepas mientras que estamos cerrando hoy que tú estás hecho para escuchar su voz. Que cuando naciste, tú ya venías hecho para eso. Que quizás va a tener un proceso, pero a través de ese proceso, tú vas a poder saber cuándo está la voz ahí. Y quiero animarte porque es algo que el Señor está haciendo en tu vida. Y que en lugar de estar triste a veces que no lo escuches, sino que tú estés con la expectativa de escuchar la voz de Él. Quiero que se pongan de pie. Y quiero que hacer este tiempo de respuesta, un tiempo donde ponemos nuestros ajustes personales, donde le ponemos a siempre. Desde lunes, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, porque quiero ser tu discípulo. Tú estás aquí esta mañana, tú ya estás diciéndole al Señor que quieres ser discípulo. Entonces te quiero dar una invitación a que le permitas que esto crezca en tu vida. Oremos. Señor, te agradecemos esta mañana por todos los que están en línea, por todos los que están en este lugar. Que tenemos la oportunidad de estar juntos y juntos tenemos este reto. Y le decimos reto porque a veces es algo, es algo para, es para un cambio. Y este reto, en medio de este reto hay mucha belleza, hay mucha aventura, hay mucho gozo, el caminar y escuchar tu voz. Señor, te agradecemos que a través de la cruz, tú caminas de nuevo en nuestras vidas. Desde el principio del día, en espíritu, ayúdanos a escuchar tu voz mientras caminamos. Ahora mismo, mientras hacemos este intercambio donde nosotros le damos permiso, Señor, en esta mañana y todos los días. Y estamos poniendo esto para siempre. Enséñame tus caminos, Señor. Señor, enséñame tus caminos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Esta mañana quiero que todos sepan que Dios los ama, Jesús los ama. Que de verdad te ama. Y que a lo mejor, de cierta manera, en este mensaje que dimos hoy, tu corazón se despertó a la voz del Señor que está ahora. Y que tú escuchas el Señor llamándote y invitándote a una relación verdadera con Él. Si eres tú, yo quisiera orar contigo en esta mañana. Si estás en línea y tú dices que esa persona eres tú, también te invito a que repitas esta oración. Ora conmigo. Pongan su mano hacia arriba para que yo sepa que tú, yo puedo verte y orar contigo antes de que cerremos el servicio. ¿Alguien más que yo veo aquí? Para aquellos que alzaron sus manos, vamos a orar, todos vamos a orar juntos. Señor Jesús, gracias por tu amor. Hoy, abro mi corazón a ti. Ven a mi vida. Límpiame. Perdóname de mis pecados. Perdona mis pecados. Dios, ayúdame a conocerte, a seguirte y a caminar contigo. Enséñame a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Démosle al Señor una alabanza. Alabemos al Señor. Si tú eres un creyente nuevo, alzaste tu mano, te invitamos a que pases a nuestra clase Rooted los miércoles para que conozcas un poco más. Y también puedes pasar a orar con nuestro grupo de ministerio para que ellos también puedan orar por ti. Ellos también pueden orar por ti. Lo que quiero hacer es que una vez más quiero hacer algo, que activar algo más. El Señor me ha dado la lengua del que aprendí, del sabio, para que yo pueda hablar palabras sabias a cualquiera que lo necesite. Quiero que hoy le des una palabra a alguien de ánimo. Quiero que les digas que el Padre, tu Padre celestial, te ama tanto que Él tiene gozo en ti. El Señor te ama tanto que se deleita en ti. El Señor te ama tanto que se deleita en ti. El Señor te ama tanto que Dios te ama tanto que Dios te ama tanto que Dios te ama tanto. Señor crece tu. Es que no tu es.